A continuación, una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Observatorio Amazónico de Información. Observatorio Amazónico de Información. Otra manera de informar. Arquitectura, la ingeniería de la palabra y el reencuentro, el reencuentro con todos los cultores, con todos los que leemos, con todas las miradas. Es realmente un evento que estábamos esperando hace tiempo aquí en Amazonas y que tiene un comienzo magnífico. Estamos muy contentos de ver también a las editoriales aquí, encontrarnos con los poetas, el resto de los escritores, las otras expresiones de la cultura, sobre todo en un estado pluricultural y multicultural. Esta es la feria número 18, que está ya cerrando su ciclo regional y ahora en noviembre próximo tendremos la edición número 19 y le hemos extendido una invitación especial al Estado Amazonas para que en el próximo capítulo, en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en Caracas, la número 19, tengan una participación especial para visibilizar tanto la producción editorial, la creación de sus escritores y escritoras, como la hermosa diversidad cultural de este Estado, que definitivamente es una mina de cultura, de identidad, de nuestra raíz indígena y de nuestras bellezas naturales, que debe ser además conocido, visibilizado por todas y por todos. Están invitados e invitadas a disfrutar de estas maravillas con una capacidad instalada hotelera, con una diversidad de opciones para toda la familia y que nos reencuentra con la madre tierra. Así que, felices, gobernador, de estar aquí con ustedes en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Amazonas, invito a todas y a todos a que se acerquen a estos espacios del Centro Cultural Amazonas para involucrarse en diversas actividades, no solamente los libros que aquí se ofrecen, sino también talleres, actividades infantiles, hay una oferta intensa para toda la familia en estos días de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Amazonas. Nos encontramos aquí dando el inicio de este segundo campeonato multietnico del pueblo indígena del Estado Amazonas, especialmente el eje del municipio de Áture, agradeciendo al ciudadano gobernador por su empeño y su dedicación de darle mayor atención en todos los niveles, en todas las actividades, en todo el esfuerzo, en todas las organizaciones que desarrollan, planifican las comunidades indígenas. Esta es una de las muestras que la Nueva Amazonas es un hecho que el pueblo está contento y el pueblo va marchando y tiene la esperanza puesta en este proyecto de la Nueva Amazonas. Y darle gracias también al ciudadano gobernador por el apoyo que nos ha brindado en esta atención del campeonato, segundo campeonato multietnico 2023. De verdad agradecerle por toda la atención que hemos tenido durante el proceso de lo que es el campeonato. La importancia de nosotros es a futuro preparar una selección para nuestro Estado multietnico, como lo representa el nombre del campeonato multietnico, tener esa selección que tanto anhelamos en el futuro. Estamos realizando segunda fase del campeonato, del segundo campeonato, para ir rumbo de Copa de Campeones en el 11 de noviembre en las comunidades de Pabones. Aquí ya vemos 30 comunidades indígenas de diferentes multietnicos, de municipios de Atúrez, de diferentes ejes de carretero, tanto ejes de carretero sur, sureste y norte. Estamos aquí en el hospital del doctor José Gregorio Hernández, primeramente dándole gracias a nuestro padre celestial, dándole gracias por esta bendición, agradecido por esta jornada que se está realizando, porque se hizo a través del presidente, pues los gobernantes, el gobernador de Amazonas, y dándole gracias a los doctores que hicieron posible que se hiciera esta jornada. Tengo una sobrina que entra en, la van a operar de la vesícula, y esto se le da muchas gracias, y de verdad, o sea, muy agradecida, primeramente al Plan Salud, a los médicos, a la población, y a todas las personas presentes, al gobernador principalmente, y esperemos pues que en el estado de Amazonas no se pierda esto. Realizando cirugías de baja, mediana y alta complejidad, dando respuesta a la comunidad que tiene cirugías pendientes producto de estos años de pandemia, y bueno, hoy esa necesidad se ve resuelta gracias a las instrucciones de nuestro presidente, de nuestra ministra. Esperamos resolver más de 400 pacientes, y así pues devolver la salud al pueblo de Amazonas. Se está realizando una actividad de donación de sangre voluntaria, con motivo al operativo del Plan Quirúrgico Nacional, que tenemos en el estado próximamente, se hace el llamado a la población amazonense, de que asistan al hospital José Gregorio Hernández, para aportar ese granito de harina. Todo esto es en base a la coordinación con la gobernación del estado Amazonas, el ingeniero Miguel Rodríguez, el ingeniero Alejandro Matías, y la autoridad única de salud, la doctora Yoskani, Yoskani La Rosa. Bueno, para apoyar en sí a todos los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente durante toda la semana. La invitación es para que venga la población del estado Amazonas a donar sangre, porque donar sangre es vida. Le hago el llamado a toda la población amazonense que se aboquen al hospital doctor José Gregorio Hernández a donar sangre. Saludamos a toda Venezuela desde Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas. Es una tarde hermosísima, de esas tardes que es bueno recordarle a nuestro pueblo la preocupación de nuestro presidente y de nuestra ministra de Salud por cada día tener mejores espacios para la atención médica de nuestro pueblo. Y hoy venimos justamente al barrio Brisas del aeropuerto. Así mismo se llama este centro que estamos hoy rehabilitando con ese método mágico que creó nuestro presidente, que son las BRICOMIL, es decir, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Poder Popular Organizado. Bueno, y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con nuestro pueblo para tener atención primaria. Y vamos a proceder con nuestra jefe de VCH, con nuestras compañeras de Barrio Adentro, nuestra directora de Salud y nuestro jefe de la SODI, proceder a la inauguración y apertura de este hermosísimo espacio para la atención primaria de nuestra gente. Agarre, doctora. Agarre, general. Vamos. Y bueno, y aplaudimos porque la cosa quedó bien bonita. Quedó perfecta. Sería bueno escuchar a nuestra hermana que representa aquí al pueblo, al Poder Popular, sobre este espacio para la salud primaria de nuestro pueblo. Y afuera me acompaña un gran equipo, muy emocionado, agradecido con usted, mi presidente, por este logro. Poco a poco, con las uñas, con los dientes, con los directivos, con nuestro gobierno regional, municipal, todos estamos involucrados. Un granito de arena hasta el Poder Popular lo hizo realidad. Pero aquí estamos y aquí está usted respondiéndonos a nosotros con buenas respuestas. Agradecido y contento en nombre del Poder Popular. Bueno, aquí está, presidente, ministra. Esta es la verdad. Aquí no hay cuento. Y vamos para que terminemos de ver los espacios. Está nuestra directora de salud, que por cierto, es bien interesante porque, vean los espacios. Aquí tenemos medicina general. Aquí podemos atender una población que se acerca a los 2.000 habitantes. Aquí tenemos inmunización para vacunar a nuestros muchachitos, a nuestra gente que no haya sido vacunada. Y de este lado tenemos malaria y promoción social, ¿verdad? Aquí tenemos también para explicarle a nuestra gente el problema y la prevención de algunas enfermedades de transmisión. Con este hermoso programa, idea de nuestro presidente, las Bricomil, dando respuesta a nuestro pueblo para que tengan atención primaria. Adelante, presidente. Nosotros estamos acompañando, en este caso, a nuestra vicepresidenta y a todo el equipo de alto nivel que mandó nuestro presidente Nicolás Maduro para que hiciéramos presencia en este foro por la pertinencia. Nosotros somos también parte de ese territorio amazónico y nos toca a nosotros, en Amazonas, por supuesto, llevar nuestra voz, decir qué pensamos. Y sobre todo, que no se quede solamente en el discurso, sino que vayamos también a las acciones. Hace unos tres años, nosotros nos dedicamos en Venezuela y en nuestro estado amazona a proyectar y a escribir y sobre todo a debatir sobre lo que tiene que ser la nueva amazona, nuestro territorio, pero que dentro de ese territorio amazónico hace frontera con Brasil y hace frontera con Colombia. Bueno, esta es una gran oportunidad para que juntos, para que en el concierto internacional, en este caso latinoamericano y amazónico, podamos hacer acciones. Pasar de la palabra a la acción, como nos lo ha pedido en muchas oportunidades el propio presidente de la República. Hagamos. Pero nosotros estamos proponiendo que allí, en la triple frontera, con Brasil y con Colombia, empecemos entonces a desarrollar actividades que le permitan a nuestro pueblo tener opciones. Porque, efectivamente, las amenazas que tiene nuestra Amazonía es la misma. Es la misma en todos los países miembros de la OCA. ¿Qué ocurre? Es minería, es el narcotráfico, es la deforestación. Por cierto, deforestación que en Venezuela nosotros no tenemos, pero efectivamente tenemos los otros flagelos. ¿Cómo hacemos entonces para enfrentarlos juntos? ¿Cómo hacemos para que nuestras comunidades indígenas tengan opciones? No desalojen el territorio. ¿Cómo repoblamos el territorio con un verdadero proyecto de desarrollo económico y social? Bueno, nosotros en Venezuela nos hemos atrevido a escribir y estamos proponiendo acciones para que sean tomadas en cuenta, para que también entren en el concierto del financiamiento internacional y podamos entre todos entonces defender el territorio amazónico. Así que es muy importante nuestra presencia acá. Y bueno, estamos contentos, estamos satisfechos. Hemos tenido también reuniones bilaterales con distintos alcaldes de estos países amazónicos y queremos salir muy fortalecidos de acá para que entonces Venezuela, con sus ideas, con su propuesta, pueda empezar a desarrollar en nuestra selva este proyecto que nosotros hemos llamado Nueva Amazonas. Gobernador, también la posición de Venezuela para la protección ambiental y el desarrollo sostenible de la región. ¿Cuáles son las propuestas que ha escuchado allí dentro de las distintas plenarias? Bueno, fíjense, nosotros estamos clarísimos. Nosotros, si queremos efectivamente, por ejemplo, erradicar la minería, tenemos que darle opciones alternativas a nuestro pueblo. Una de las acciones más importantes, por ejemplo, contra la minería, en todos los países que están en concierto hoy acá, la está haciendo la propia Venezuela. No la está haciendo ninguna otra país. Por ejemplo, lo que estamos haciendo, y que por órdenes de nuestro presidente, en lo que nosotros llamamos el Parque Nacional Yapacana, que a pesar de que está un poco alejado de la cuenca amazónica, también es parte de ese bioma importantísimo para el planeta. Así que, estamos haciendo cosas. Ahora, los otros países también deben hacer lo mismo. Por ejemplo, hay una propuesta de deforestación cero para 2030. Nosotros, en nuestra parte amazónica, no tenemos deforestación importante, porque no tenemos, entre otras cosas, la utilización de ese bosque como materia prima para madera, hay otros países que sí lo tienen. Nosotros no lo tenemos. Y así sucesivamente. Es decir, que hay cosas en las que Venezuela puede contribuir muy rápidamente y puede cumplir muy rápidamente. Ahora bien, busquemos juntar las ideas. Por ejemplo, tenemos una muy importante. La posibilidad del desarrollo del ecoturismo. Esa es una opción que tienen nuestros pueblos, porque, bueno, el ecoturismo además permite la conservación. Que nos visite gente, que nos permita que nuestras comunidades indígenas y nuestros pueblos que allí viven, dejen de sobrevivir y empiecen a vivir dignamente. Y que además no caigan entonces en las manos fáciles de esas actividades ilícidas que están presentes y que debemos reconocerlas. Por eso, tenemos mucha esperanza. Y Venezuela además está muy comprometida. Y sobre todo, nuestro presidente Nicolás Maduro está muy comprometido con este tema de conservación y sobre todo con la protección del territorio amazónico. Atender y proteger a nuestro pueblo. Desde aquí, todo el equipo de Barroneo Tricolor y del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas estamos comprometidos, dando cada día nuestra vida para dar este servicio a nuestro pueblo y poder cumplir con la rehabilitación de bases de misiones, con la rehabilitación de viviendas, de espacios para el buen vivir y darle vida a lo que es la dignidad de nuestro pueblo. Estamos acompañando a esta comunidad del pueblo Jibi con la asistencia social, con el trabajo día a día que hacemos como instituciones del gobierno bolivariano. Y bueno, en esta jornada, desplegado en todas las comunidades, dando parte de esa acción de transformación que hacemos para seguir fortaleciendo el trabajo junto al pueblo y seguir para adelante con la revolución bolivariana. Plan Amor en Acción, que es beneficiado para la comuna Unumaguayada. Esta comuna está comprendida por cinco comunidades, la comunidad La Danta, Churubata-Piaroa, La Reforma, Cacique Manuares y La Esperanza. Pues bien, nos sentimos muy contentos, ya que en el día de hoy también el gobierno nacional nos hace entrega sobre una base de misiones y alegre con esta base de misiones que desde aquí entonces nosotros estaremos realizando los trabajos que siempre hacemos con el gobierno conjunto al pueblo.